¡Venga, negrita, pues, pa' que vayamos este paseo bien sabroso! ¡Eso, bien rico! ¡Opa, opa! ¡Venga, negrita, pues, pa' que vayamos! Entre traguitos y bailando sin parar Que no me diga, me tengo que ir ligero Porque en mi casa me van a regañar Que esté dispuesta a pasar la noche entera Entre traguitos y bailando sin parar Que no me diga, me tengo que ir ligero Porque en mi casa me van a regañar Oiga, mecera, llegó la que yo quiero Sírvame un trago y para ella sirva ron Y de pasante me sirve otro traguito Tráigame una botella para agregar mi corazón Hay que gozar bailando la noche entera Porque bailando sí se siente placer Y si de pronto se amanece muy ligero Entonces que anochezca y que vuelva a amanecer Hay que gozar bailando la noche entera Porque bailando sí se siente placer Y si de pronto se amanece muy ligero Entonces que anochezca y que vuelva a amanecer Oye, Serial, báilalo con Mary hasta el amanecer Y saludos a David y al Jojo Este diciembre yo voy a disfrutarlo En Parrandado bailando sabrosón Por eso busco una negra parrandera Que mueva la cadera y que le curse el ron Hay que gozar bailando la noche entera Porque bailando sí se siente placer Y si de pronto se amanece muy ligero Entonces que anochezca y que vuelva a amanecer Hay que gozar bailando la noche entera Porque bailando sí se siente placer Y si de pronto se amanece muy ligero Entonces que anochezca y que vuelva a amanecer Y si de pronto se amanece muy ligero Entonces que anochezca y que vuelva a amanecer